Por más que escondas tu paz, por más que escondas tu test En tu conciencia quien te dirá lo que eres mujer Guañas a unos, mientes a otros, si te ven de lejos, guiñas el ojo Pesosas tu vida engañando a vida, que se entregaron a ti por placer Quien se le pegó tu compañero, a ti no engañas Esa es la cama donde te acuestas tu solución Si llegan tres, cuatro, cinco, seis, buscando apoyo en tu sensatez Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mi son cien Si al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mi son cien Tal vez ahora tú no te das cuenta, pues la gente ya no comenta Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mi son cien ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mi son cien Oye, mami, esa niña es un primor Pero no ma' Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mi son cien Son treinta para el cuarto y para usted Oiga, son cien Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mi son cien Al terminar la jornada, al terminar la jornada Al terminar la jornada, venga más fuerte pa' mi sol, si ¡Poqui! ¡Poqui! ¡Wilito! ¡Cuidado que te engaña! Al terminar la jornada, venga más fuerte pa' mi sol, si ¡Poqui! ¡Poqui! Al terminar la jornada, venga más fuerte pa' mi sol, si Y ahora, te tienes que acostumbrar a lo que diga la gente Al terminar la jornada, venga más fuerte pa' mi sol, si ¡Mira cómo estás, no sirve para nada, fuera de fecha Al terminar la jornada, venga más fuerte pa' mi sol, si En el barrio, eres el tema de todo el mundo Así que recógete Al terminar la jornada, venga más fuerte pa' mi sol, si In el barrio, eres el tema de todo el mundo ¡Poqui! ¡Mira cómo estás! ¡Mira cómo estás, no sirve para nada, fuera de fecha ¡Mira cómo estás, no sirve para nada, fuera de fecha